Malas noticias para Nicolás Petro Fiscalía rastrea sus finanzas La Fiscalía avanza en la recolección de otra serie de evidencias en el caso del hijo del presidente. Una Fiscalía delegada para la seguridad territorial avanza en una verificación del estado financiero y contable de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro. Dentro de las investigaciones que se sigue en su contra, por las denuncias del supuesto recibo de dineros de narcotraficantes para la campaña presidencial de 2022. Dentro de las labores de policía judicial, la Fiscalía remitió un oficial a la Asamblea Departamental del Atlántico, del cual hace parte Nicolás Petro como diputado, para que se entregue información a este organismo relacionada con los dineros de vengados por parte del líder político producto de su función. En la solicitud se señala que, de manera comedida, solicito su valiosa colaboración, en el sentido de remitir con destino a esta unidad de policía judicial, toda la información que repose en sus bases de datos, relacionada principalmente con la calidad de diputado y certificación del cargo, tiempo de servicio como diputado de esta Asamblea. En la misma comunicación, los investigadores de la Fiscalía solicitan tener acceso a los soportes de nómina mes a mes correspondientes al periodo acreditado, incluidas las prestaciones ordinarias y extraordinarias y los pagos generados por diversos conceptos de Nicolás Fernando Petro Burgos. La Fiscalía dejó en claro en este oficio que la petición fue avalada por parte de un juez, con función de control de garantías de Bogotá, tras llevarse a cabo una audiencia reservada que tenía como objetivo una búsqueda selectiva en base de datos. Según las denuncias realizadas por parte de su expareja, Day Pásquez, Nicolás Petro supuestamente recibió dineros por parte del señalado ex narcotraficante Samuel Santander López Sierra, conocido como el hombre malboro y el turco Isaac. En el transcurso de estas indagaciones, se busca determinar, entre otros aspectos, si Nicolás Petro estaría inmerso en un enriquecimiento ilícito o en la comisión de otros eventuales delitos. De igual forma, la Fiscalía avanza en la recolección de otra serie de evidencias como documentos, pantallazos, audios, videos, fotografías y demás en poder de Day Pásquez, quien ya amplió su denuncia ante los investigadores. Asimismo, se espera que próximamente sea citado ante la Fiscalía a dar explicaciones del caso al propio Nicolás Petro. ¡Gracias!